Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer una tarta salada de patatas y queso con base de hojandra que está deliciosa. Además os animo a que la preparéis porque es muy fácil de hacer y os va a encantar. Como siempre al final del vídeo os dejo la lista con los ingredientes. Así que no os vayáis que empezamos ya con la receta. Comenzamos cortando las patatas en rodajas finas con la ayuda de una mandolina. Si no tenemos una mandolina podemos hacerlo con un cuchillo afilado y con mucho cuidado. Las patatas las tenemos que tener peladas y lavadas. Una vez que estén todas las patatas laminadas dentro del bol añadimos la sal y el aceite de oliva virgen extra. Con las manos bien limpias removemos hasta que todas las rodajas de patatas se impregnen con el aceite y la sal. Por otro lado en un recipiente ponemos el queso crema junto con el queso gorgonzola cortado en dados. Y con un tenedor machacamos todo a la vez que revolvemos. Os recomiendo que los dos quesos estén a temperatura ambiente porque entre más blandos estén mejor se integrarán. Si no encontráis queso gorgonzola podéis sustituirlo por roquefort. Una vez que los tengamos más o menos integrados agregamos la nata líquida y seguimos mezclando. La nata ayudará a que se terminen de integrar y conseguiremos que la mezcla de queso quede más cremosa y manejable. Hecho esto ponemos la plancha de hojaldre dentro de la bandeja del horno sobre el papel con el que viene envuelta. Con un cuchillo o con un cortador de pizza dibujamos un margen de 2 cm de cada lado sin llegar a cortar el hojaldre. La idea es solo marcar la masa. En el interior del rectángulo resultante pinchamos con un tenedor para que el hojaldre no se hinche en exceso durante el horneado. A continuación ya podemos poner los ingredientes. Primero distribuimos cucharadas de la crema de queso por toda la masa y después con el reverso de una cuchara o con una espátula la extendemos dejando libres los márgenes que marcamos. Una vez que tengamos bien extendido el queso lo cubrimos con las rodajas de patata superponiendo ligeramente una sobre otra. Cuando hayamos puesto las patatas distribuimos las tiras de cebolla roja o morada cortadas en pluma. Sazonamos con pimienta negra recién molida y con hojitas de romero al gusto. Para finalizar pincelamos los márgenes del hojaldre con huevo batido. Esto le dará un brillo y una presencia superapetecible. Llevamos la bandeja al horno que debemos de tener ya precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Colocamos la bandeja a media altura y horneamos durante 30 minutos o hasta que veamos que las patatas están doradas. Yo desde que la he descubierto la hago muy a menudo y es una receta fantástica para todos los amantes del queso. Si te ha gustado dale un like, comparte y deja tu comentario. La lista de ingredientes la podéis ver a continuación. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!